Las expectativas de crecimiento de las compañías es fundamental tenerlas bien analizadas para poder valorar las compañías. ¿Por qué? Si nosotros utilizamos compañías en las que, por ejemplo, su EBITDA ha sufrido una caída que es similar a la del múltiplo que estamos comparando, podemos interpretar que es un múltiplo adecuado a la valoración de esa compañía. ¿Qué pasa? Que igual las perspectivas de recuperación de la EBITDA que tiene una compañía y otra no es la misma. Por lo tanto, actividad, mercado, perspectivas de crecimiento. Importante ahora analizar la comparabilidad de compañías. En segundo lugar, tenemos que aplicar el múltiplo adecuado. Como decía, probablemente prácticamente todos los de aquí habréis oído hablar, esta compañía se ha vendido aquí es EBITDA. Lo cierto es que luego en muchas discusiones cuando estás en un proceso muchas veces se está hablando de EBITDA. Hay muchísimos más múltiplos. Hay múltiplos sobre ventas, hay múltiplos sobre partidas contables, hay múltiplos más concretos de un determinado sector, como puede ser en las aseguradoras que tienen en cuenta las primas que tiene la propia compañía. En internet antes se podía valorar por precio, por los números de suscriptores que tenía una determinada compañía. Hay muchos múltiplos. Lo cierto es que los múltiplos que generalmente nos llevan a una menor desviación o a una menor posibilidad de error son aquellos que tienen en cuenta la rentabilidad, como puede ser Enterprise Value EBITDA y es una de las razones por las que es uno de los más comúnmente utilizados. Una vez que tenemos los comparables y sabemos qué múltiplo aplicar, nos hacemos con toda la lista de múltiplos y lo que suele pasar es que ves que hay una dispersión entre los múltiplos tremenda. Y dices, ¿y ahora que hago una media, una mediana? ¿Esta dispersión es lógica? Ahí entra la labor del analista. Por eso digo que valorar no es aplicar fórmulas sino que es sentido común. Tenemos que ver el múltiplo, si efectivamente se ha disparado, se ve a razones concretas, hay que tratar de ver por qué puede estar cotizando más veces que otra y entender el por qué. Una vez entendido el por qué, podremos ser conscientes de si ese múltiplo puede ser incorporado a la muestra que vamos a utilizar para valorar nuestra compañía o no. Otros factores importantes a la hora de considerar los múltiplos de mercado y sobre todo haciendo relación a los múltiplos de compañías cotizadas. A día de hoy, el mercado de capitales tiene una volatilidad tremenda. Y por poner el ejemplo de la empresa de transporte de gas que antes estábamos analizando, el comparable más claro es Enagas. Gran parte del EBITDA de Enagas se debe al transporte de gas. Lo que pasa es que la cotización de Enagas en dos años ha caído en torno a un 60% y su EBITDA ha crecido un 16%. ¿Qué múltiplo utilizamos? ¿El de ahora, el de hace dos años? ¿Cuál es el múltiplo válido? Por eso los múltiplos hay que tomarlos con mucho cuidado y nosotros los utilizamos como un método de contraste. Así mismo, si vamos a utilizar un múltiplo de una transacción que ha tenido lugar al mercado, lo que tenemos que tener en cuenta es ese múltiplo que primas implica, bien estratégicas, bien por entrar en un determinado sector, puede tener el múltiplo. Por ejemplo, este año nosotros hemos asesorado a una empresa del sector consumo que estaba interesada en otra empresa. Y la verdad es que estaba dispuesto, bueno, estaba dispuesto, podía pagar un determinado precio y ese determinado precio era probable que la operación no saliera adelante. ¿Qué se hizo? Buscar un socio que tenía unos intereses en la empresa objeto de compra muy complementarios al de nuestro cliente. De tal forma que entre los dos hicieron una oferta conjunta y pudieron ofrecer un precio superior. Claro, es una operación que se realiza en el mercado y que tú, si dentro de un año vas a analizar las transacciones que ha habido luego en el mercado, dices, una transacción con una empresa objeto de venta del sector consumo cotiza A, pues no, cotiza A, no, o sea, perdón, la transacción se produzcó a X veces evita, pues no. Hay que entender exactamente que hubo dos empresas que hicieron una oferta conjunta, que cada una de las empresas tenía un interés complementario al otro y que por eso podían pagar más precio igual del que se debía. Otras variables a tener en cuenta, la prima por control. No es lo mismo una transacción en la que se adquiere un paquete que te otorga el control de una que adquieres una participación minoritaria. Los múltiplos de compañías cotizadas no los olvidemos. Al final están teniendo, lo que están reflejando es múltiplos de venta de participaciones minoritarias. Y por tanto, si fuéramos a valorar la empresa con control deberíamos de incorporar una prima. Y por último, una vez que tenemos ya los comparables, sabemos el múltiplo, hemos tenido en cuenta todos estos aspectos, tenemos que aplicar el múltiplo ahora. Lo primero es, si por ejemplo vamos a aplicar el múltiplo sobre veces evita, lo que tenemos que eliminar es todo tipo de hechos que no sean recurrentes en el evita. Todos hechos extraordinarios, toda la parte de evita que no sea recurrente deberá ser eliminada. Y una de las mayores dificultades que estamos teniendo ahora es, y que además nos lo dicen nuestros clientes, es que tú, yo si cojo los múltiplos de mercado y los aplico sobre el evita que tengo a día de hoy, pues lógicamente estoy enfravalorando mi compañía. Ahora mismo los evitas y la actividad de muchas compañías está muy deteriorada. ¿Cómo tratamos de solventar este problema? En primer lugar, vuelvo a repetir, es una metodología de contraste al descuento de flujos de caja. ¿Pero cómo tratamos de solventar este problema? Pues tratamos de ver múltiplos de compañías con los estimates que nos pueden facilitar los informes de analistas, o tratamos de analizar múltiplos que pueden haber tenido la compañía en el pasado. Es decir, no nos ceñimos al momento concreto, sino que tratamos de analizar tanto el pasado como el futuro. Por tanto, método de múltiplos, método de contraste, simple, muy simple, muy intuitivo, pero mucho cuidado. O sea, es decir, no nos fiemos de las valoraciones por múltiplos a ojos cerrados, porque hay que tener en cuenta muchas cosas, y una valoración por múltiplos bien hecha lleva implícito mucho trabajo por detrás. Bueno, y entramos en la valoración por descuento de flujos de caja, que es nuestra metodología de valoración principal, y al final, esta metodología que dice, esta metodología lo que dice es, una empresa vale tanto, o un negocio vale tanto, por la capacidad de generar caja que va a tener en los próximos años, en el futuro, traído a un momento presente. Parece intuitivo, parece sencillo, estos son los pasos que tenemos que dar para hacer un descuento por flujos de caja. En primer lugar, tenemos que realizar la proyección, tenemos que establecer las proyecciones financieras, en segundo lugar, calcular un valor terminal, calcular una tasa de descuento, y por último, poner adecuadamente los riesgos específicos a través de sensibilización de escenarios. Lo fundamental, las proyecciones financieras. Las proyecciones financieras se van a componer, hay tres pasos, el principal, el plan de negocio. A la hora de hablar de una empresa, el plan de negocio es fundamental. Un análisis en el que estén bien soportadas y hayamos dado razonabilidad a todas las hipótesis que se hace el plan de negocio. Por eso, nosotros cuando hablamos de una empresa, la participación del equipo directivo para nosotros es fundamental. Lo cierto es que el equipo directivo tiende a hacer unas elaboraciones de planes de negocio que generalmente suele un análisis de más de abajo hacia arriba. Es decir, yo tengo ahora a mis clientes, creo que voy a tener un crecimiento X en mis clientes actuales, puedo acceder a estos otros clientes. Entonces, nosotros lo que tratamos de darle es otro enfoque también. Es decir, oye, ese crecimiento que estás estimando tú, dentro del crecimiento estimado del mercado, dentro de los movimientos estratégicos que van a tener otras compañías, ¿qué cuota de mercado implícito representa eso? En términos de márgenes, proyectas una mejora de márgenes sustancial, ¿por qué? Si en el pasado no has podido conseguir esa mejora de márgenes, ¿qué medidas de eficiencia vas a poner en marcha? Además, un poco de estas magnitudes que serían más de pérdidas y ganancias, lo que tenemos que tener en cuenta también es que las inversiones que se planifiquen en los próximos años tienen que estar asociadas al plan de negocio. Lo que no podemos hacer es un plan de negocio en el que estimamos que la actividad va a crecer sustancialmente y en la que igual no tenemos capacidad productiva para hacer eso. Por lo tanto, tendremos que planificar que hay que hacer una serie de inversiones para tener la capacidad productiva suficiente para poder llegar a ese volumen de ingresos, ese volumen de ventas, por ejemplo. Y lo mismo con el capital circulante. ¿Qué necesidades de circulante vamos a necesitar para poder acometer el plan de negocio? Una vez que llegamos al que tenemos definido el plan de negocio, lo que tratamos es llegar a las proyecciones financieras. Que al final las proyecciones financieras es llevar ese plan de negocio que lo podemos tener proyectado en una pérdidas y ganancias, lo que tratamos es de llevarlo a la caja. ¿A qué caja está generando? Como sabéis, la cuenta de pérdidas y ganancias hay determinadas magnitudes que no representan una salida de caja, como puede ser la amortización, que es un gasto y no está representando una salida de caja. Entonces, al final las proyecciones financieras lo que tratamos es de incorporar y deducir aquellas partidas que no representan, o sí representan y están incluidos en las pérdidas y ganancias, como pueden ser unas inversiones y así conformar las proyecciones financieras. Si partimos de los flujos de caja libre, que es lo habitual a la hora de valorar una empresa, los flujos de caja libre al final es la caja que genera la empresa y que se destinará para retribuir tanto a los proveedores de fondos ajenos como a los proveedores de fondos propios. Esa caja que generamos nos la traemos al momento presente. ¿Cómo nos la traemos? Con una tasa de descuento. Esa tasa de descuento es equivalente al coste medio ponderado del capital, tanto a los fondos propios como a los fondos ajenos, siempre siendo coherente. Si utilizamos flujo de caja libre, utilizamos el WAC. Otra posibilidad es ir un poquito más abajo y ese flujo de caja libre, pues tratar de deducir aquellas salidas o entradas de caja que se ven a los proveedores de fondos ajenos, como puede ser pago de intereses, pago principal o incorporación de nueva deuda. Y así llegaremos al flujo de caja para los accionistas. Esto es menos habitual, lo que pasa es que en determinadas empresas que tienen una estructura de capital compleja en la que se debe modelar bien cómo se va repagando la deuda, la entrada de deuda y demás, sí que se suele hacer así. Y además nos puede dar pie llegar al flujo de caja para los accionistas para emplear determinadas metodologías alternativas al descuento de flujo de caja libre alternativo, como puede ser un adjusted present value o metodologías un poco más sofisticadas.